Me da mucho gusto recibir en el estudio vía telefónica al senador por Morena, José Narro Céspedes, quien está buscando la candidatura interna a Morena por el gobierno de Zacatecas. Buenos días, senador, ¿cómo está? Muy buenos días, Enrique. Buenos días a todo el auditorio de este importante espacio de noticias. Esperamos que Francisco sea nuestro amigo, recupere pronto su salud. Así es, ya lo tendremos en breve por acá. Senador, cuéntenos, ¿cómo empieza este proceso interno en este partido para ir por la candidatura hacia el estado de Zacatecas? Bueno, pues entendemos que en Morena estamos tres precandidatos inicialmente. Está el compañero Melina Lizalde, José Luis, está Ulises Mejía y un servidor, José Narro Céspedes. Somos los candidatos por Morena y bueno, pues está esperando la convocatoria. La convocatoria seguramente en estos días esta saldrá. Esto seguramente será a través de una encuesta, como está planteado también en los estatutos del partido. Y bueno, vamos a, estamos trabajando, estamos platicando con la gente, estamos en contacto con la población a partir de las tareas que tenemos en el Senado de la República, informándole de lo que estamos realizando y bueno, sentimos que la opinión de la población, la opinión de la gente va a ser a favor nuestro. Estamos confiados en que las cosas van a ser positivamente, y que vamos a tener la gran oportunidad de encabezar nuestro partido para la gobernatura del estado. ¿En dónde estarán sus prioridades, senador? Bueno, pues ahorita la máxima prioridad es la de servir a los zacatecanos en este momento a través del Senado, pero no hay espacio más importante que la de poderles servir desde el espacio más importante de Zacatecas, que es la gobernatura del estado. Hoy tenemos el honor de presidir la Comisión de Agricultura, Garbería, Pesca y Desarrollo Ural, el Senado de la República y tenemos otras comisiones de las que somos miembros, pero no hay tarea más importante que la de poderles servir a los zacatecanos y poder sacar y poner de pie a nuestro estado ante una situación prácticamente de abandono y de olvido que ha tenido por muchos años. Senador, pues le agradecemos estos minutos y le deseamos suerte, sobre todo que salga fortalecido el partido de la contienda y además usted como médico seguramente tendrá entre su prioridad la pandemia para los zacatecanos. Así es, es importante la pandemia en Zacatecas, ha tenido un rebrote importante. En estas últimas 72 horas hemos tenido más de 440 casos en Zacatecas y más de 24 fallecimientos, que para nuestro estado son muchos. Nosotros vamos a estar atentos para poder dar una respuesta adecuada y poder lograr que la pandemia empiece a controlarse y empiece a disminuir en nuestro estado y empecemos a lograr tener un zacatecas con salud, un zacatecas con paz y con tranquilidad, un zacatecas de pie, un zacatecas con justicia. Muchísimas gracias por estos minutos, senador. Buena mañana. Muy buenas mañanas, Enrique, y un gran saludo a todo el auditorio. Que pase buen día. Gracias. Gracias.